El expresidente de Bolivia, Evo Morales, salió el viernes desde Argentina hacia Caracas en un avión oficial del gobierno venezolano. Morales estaba en Buenos Aires desde diciembre en calidad de refugiado. La prensa local afirma que el líder del partido Movimiento al Socialismo regresará a la capital argentina el domingo. Morales adelantó hace algunos días que tiene pensado regresar a Bolivia, tras el triunfo de su delfín Luis Arce en las elecciones presidenciales, aunque el exmandatario no dijo una fecha. Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, tras perder apoyo de las Fuerzas Armadas en medio de denuncias de fraude en su reelección. Primero viajó a México y luego como refugiado a Argentina, a partir de la asunción del peronista Alberto Fernández el 10 de diciembre.